Es un proyecto inspirador guatemaltecos, como dice el teco, somos Guatemala y es un orgullo que a nosotros los artistas plásticos nos den la oportunidad de representar Guatemala. Bueno, por muchos años pasé pintando el centro histórico, entonces este es un viaje de los centros históricos, es decir, desde el corazón de la ciudad hacia el corazón del interior. Y los toros representan esas luchas del día a día y en algún momento van a aparecer los toros que se van elevando en la búsqueda de los sueños y de la visión.